En el marco de la entrega de préstamos personales a derechohabientes y en la entrega de reconocimientos por años de servicio del Issste, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, conversó con los medios de comunicación acerca de los 5.196 millones de pesos de los que no se tiene registro contable en la deuda que dejó la administración anterior. Pareciera ser por algunas notas que leí que esta era una información oculta o que era un desfalco de 5.000 millones de pesos. No, es muy importante que ustedes tengan claro que se genera un pasivo, por ejemplo, con el servicio de administración tributaria, donde es por cuestiones que ocurrieron en la pasada administración y no está registrado en la pasada administración, pero cuando finca el crédito fiscal, ya lo finca en esta administración, entonces esta administración lo registra y lo transparenta.